Me encanta escucharte, además tienes esa capacidad, esa elocuencia y la facilidad de expresión para poder externar todas esas conceptualizaciones que lo hacen de verdad diferente. Mi admiración y cariño siempre. Gracias, te tendremos por aquí pronto, ¿verdad que sí? Claro. Promesa hecha, ¿lo escucharon? Ustedes por favor continúen con nosotros que hay más contenido de interés. Gracias Anel. Amén.